Estamos de regreso en La Mujer Meta, ya está con nosotros, Daris Estrella, buen día Daris querida, hoy vamos a hablar de los obstáculos a los que se enfrenta una mujer empresaria o cualquier mujer, no importa el ámbito de la vida, buen día. Buenos días Rosa, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, ¿y usted? Muy bien, mira, lo primero que quiero hacer es mandarle un abrazote fuerte y un beso gratísimo a mi querida hermana y amiga Alicia Ortega que está de cumpleaños hoy, dile que la quiero un paquetón. Entonces felicidades a todas las mujeres porque arrancamos con marzo, mes internacional de la mujer y hoy vamos a hablar del rol de la mujer en el mundo de los negocios y algunos de los retos que aún enfrentamos. Se han hecho muchísimos estudios, o sea, la participación de la mujer en los últimos años ha ido incrementando y ha tenido mucha más relevancia, mucha más importancia. Y todos los estudios que se han publicado dicen, llegan a las mismas conclusiones. Voy a compartir algunas porque no nos da tiempo para todas. Entre ellas dice que la mujer, nosotros las mujeres nos preocupamos más por nuestros empleados porque somos más empáticas, podemos ponernos en los zapatos del otro y entenderlos mejor. Que las mujeres somos excelentes administradoras de recursos, o sea, especialmente con el dinero. Tú le das a una mujer 500 pesos, oye, me le guarda comida al marido, a los tres hijos, le lleva al vecino. Yo no sé cómo lo hacen, pero hacen magia con el dinero. Cuando las mujeres tienen ingresos, o sea, generan ingresos, tienden a invertirlo en la educación de sus hijos, en el cuidado de sus hijos, en la alimentación. O sea, que no lo malgastan, sino que más bien lo invierten. Nosotras podemos hacer 10 tareas a la vez. Multitasking, lo que le dicen. Ponemos ropa en la lavadora, el hijo enfermo con fiebre en la cama, le estamos haciendo una sopa, llamamos a la suegra, quiere que te lleve un chingo. O sea, uno hace mil cosas a la vez, lo cual es muy diferente con el hombre. También nosotros tenemos una intuición que casi no falla. Cuando sabemos que algo anda mal, júralo que casi siempre es así. Y sobre todo, esta es muy buena para las empresas, es que tenemos una habilidad increíble para las negociaciones. Porque no lo hacemos desde el ego, sino más bien, cómo podemos encontrarnos en el camino para que ganemos los dos. Entonces, en el mundo de los negocios, empresas se han dado cuenta de esto y han desarrollado programas específicos para que la mujer participe y donde recluten a mujeres. Tienen programas, por ejemplo, de mentoría, pagados por las mismas empresas, donde capacitan a mujeres para que participen en el trabajo. Y también creando horarios flexibles, laborables, que puedan ser compatibles entre las responsabilidades que tiene la mujer en el trabajo y en el hogar. ¿Cuáles son algunos de los retos que todavía enfrentamos? Que hoy en día siguen, ¿eh? Hoy, la desigualdad de género. Todavía culturalmente a la mujer se le asigna los trabajos no remunerados. O sea, los trabajos de la casa, el cuidado de los niños, todo eso que no paga. O sea, la mujer lo hace tres veces más que el hombre. La brecha salarial global que existe, que hoy en día es de un 25%, y dependiendo del sector donde estés, es aún más. Por ejemplo, en el sector financiero, es de un 30%. Que si tú quieres emprender, el financiamiento a las mujeres es mucho menor que el de los hombres. Y por último, para cerrar, señores, en nuestro querido país, y esto es algo que pasa hoy en día, porque lo he visto, lo he vivido, que a pesar de ser una práctica ilegal, empresas le hacen la prueba de embarazo a las mujeres. Te piden un examen de sangre, lo mandan al laboratorio, y el laboratorio hace el examen sin que tú lo sepas, lo cual a mí me parece una aberración. O sea, una total como invasión de tu privacidad. Entonces, nada, o sea, mujeres en el mundo de los negocios, sí cada día somos más y tomamos más importancia, pero todavía nos falta mucho. Con eso cierro ya. Gracias, Daris, querida. Mucha gente, sobre todo mujeres, sintiéndose identificadas con este tema del día de hoy en nuestro chat, tanto en Facebook como en YouTube. En pantalla están los contactos de la mujer meta, Daris Estrella. Si ustedes consideran que a nivel empresarial, institucional, señores, a nivel personal, necesitan esas orientaciones idóneas para poder emprender y empezar con buen pie, el área profesional, para embarcarse en proyectos, necesitan la voz de la conciencia que se puede convertir. Daris Estrella, con sus consejos a través de las vías que están en pantalla, pueden tener sus asesorías y orientaciones.